Saludos a todos, bienvenidos una vez más aquí a Investi, les habla Jordi Ortiz y en el día de hoy vamos a cubrir varias empresas, vamos a hacer un análisis de un sector que no es muy seguido, por lo tanto podemos encontrar varias empresas que sean básicamente diamantes que todavía estén sin pulir, como siempre vamos a quitar mi rostro y como pueden ver vamos a ir al sector del consumidor cíclico, esto básicamente son tiendas, todas son tiendas diferentes y realmente lo comencé porque hay una de estas empresas que me interesó mucho, vi sus números, inclusive fui a la tienda buscando algo y encontré otra cosa que me gustó más aún, se los voy a contar al final Ahora mismo, como pueden ver, en Texas, donde yo estoy viviendo, todas estas empresas son bastante reconocidas, yo tendría que sacar de aquí Arco, Hibet y Miniso, son tres empresas que no son de esta área, pero todo lo que es Advanced Auto Parts, Academy Sports, Big Five, Dick Sporting Goods, Genuine Parts, todas estas son de verdad empresas de nombre Inclusive el tractor supply está bien interesante, sin embargo los resultados que yo estaba buscando no fueron los que yo estaba realmente esperando Así que rapidito, así que rapidito podemos ver el exchange, el exchange es donde las puedes encontrar y como puedes ver, root significa el Russell 2000, son las empresas que se consideran pequeñas, el S&P 500 que todos ustedes conocen, las que tienen las rayitas que no están en ninguno de los exchanges grandes y no veo ninguna de ellas que esté en el Dow Jones Inclusive, solamente Genuine Parts es la única que es parte de la lista grande de los reyes del dividendo, lo que significa que ha estado pagando su dividendo por 50 años o más Básicamente todas, todas pagan trimestralmente, excepto Miniso Y como puedes ver, puedes ver el ciclo completo, cuáles son los meses que pagan De igual manera que hicimos el video la semana pasada, tú puedes jugar con las diferentes empresas y recibir un dividendo cada mes del año Rapidito a los crecimiento de los 5 años Estos 120 y 112 no son reales en el sentido de que las empresas, por lo menos Musa ha estado pagando por poco tiempo Creo que lleva unos 3 años, por lo tanto, todavía no ha pagado dividendo lo suficiente para uno decidir y ver que realmente pueden mantener ese tipo de porcentaje Lo cual es absurdo, obviamente nadie va a poder pagar más de 100% por muchos años Ese número va a bajar en algún momento en el futuro, pero sin embargo, como quiera todo esto que está en verde es buenísimo, son todos doble dígitos y solamente GPC y BBWI están al fondo De igual manera, aunque podemos ver que si le doy el filtro, cambiarían de posición 2 o 3 de ellas Pero todo esto que está en verde, están números buenos también para el crecimiento de los 10 años Por lo tanto, tenemos a Musa, AAP y Miniso al tope, aunque todas se consideran buenas Y tenemos a Musa, Miniso y AAP como quiera, en los top 3 solamente Miniso y AAP cambiaron de posición entre el 2 y el 3 Los Earnings Estamos buscando que tengan crecimiento de sus ganancias Por lo tanto, aquí entonces se van 2 o 3 a pique Como pueden ver en los últimos 5 años, AAP, ARCO, BBWI y GPC están básicamente al fondo con números negativos Si tú quieres ir eliminando, dependiendo de lo que vayas encontrando Esta es una buena forma de hacerlo ¿Por qué? Porque si no hay crecimiento de sus ganancias Entonces va a llegar el momento que el pago del dividendo Va a alcanzar la misma cantidad de la ganancia que están teniendo en el año Y van a terminar o suspendiendo el dividendo o recortándolo Para no entrar en mucha deuda Por lo tanto, queremos ver que el crecimiento Tanto en las ganancias o el beneficio Estén positivos de igual manera que el crecimiento de los dividendos Como quiera que sea, tenemos a ASO, MINISO y HIBIT Como los top 3 Y si lo ponemos a los 10 años, son las mismas 3 ASO, MINISO y HIBIT Ahora bien, en los dividendos No hay números grandes como tal Excepto por el PGFV Pero es porque ahora mismo ellos tienen una pérdida realmente Como podemos ver aquí en el EPS Ellos están perdiendo 33 centavos Y están pagando 68 En otras palabras, ellos están empezando a endeudar Eso lo vamos a ver más tarde Pero todo lo que es en este lado positivo Entre el 2 y el 5.6 son buenos Amarillo y verde buenos Y queremos ver el payout El payout es cuánto de la empresa están utilizando Como ven aquí, AAP ahora mismo está pagando 2.25 Pero están ganando 74 centavos O están pagando o utilizando 3 veces más lo que ganan En cuestión del dividendo Lo cual no es bueno Tú nunca quieres pagar Eso es como tú tener una casa Y tú, vamos a decir, tu ingreso mensual es de 4.000 dólares Pero la casa, tú pagas mensual del mortgage 12.000 dólares En un momento dado te vas a ir a bancarrota o algo va a suceder Te van a quitar la casa En el caso de las empresas con dividendos Pues lo que resulta es que recortan el dividendo Entonces no queremos ver este payout grande Queremos ver el payout especialmente en el área verde Que sea entre el 60-70% o menos Ves como ya el 80 está en amarillo Ya se está empezando a elevar mucho Están empezando a utilizar mucho de sus ganancias Para cubrir ese dividendo Y eso no lo queremos Yo prefiero recibir Vamos a decir por ejemplo Estos de aquí El 218, 248 y 202 Cuando ellos apenas están utilizando La mitad de sus ganancias Para cubrir ese dividendo Lo cual significa Que tienen espacio para seguir creciéndolo Que es lo que buscamos De igual manera Pasamos entonces al PE El cual solamente dice Si estás pagando mucho o no Por esas ganancias En el caso de Advance Auto Parts Estás pagando demasiado ¿Por qué? Porque Advance Auto Parts Ahora mismo tiene un precio de 85 dólares Pero solamente gana 74 centavos Por lo tanto Ese PE es bastante alto Queremos que el PE sea bajito Mientras más bajito mejor Pero dependiendo de la industria Los números cambian Por ejemplo Tecnología siempre tiene PE alto Porque básicamente se espera Mucho del crecimiento De esas empresas A diferencia de una empresa Como esta Sin embargo El Tractor Supply Está más cara A 260 Pero ellos están ganando 10 dólares por acción Por lo tanto Solamente tienes un PE de 25 Que no está mal El precio O la ganancia Del precio Beneficio Que es el PEG Mientras más pequeño El número mejor Estamos viendo aquí Que Musa ASO Y Hibet Son los mejores Por debajo de 2 Y todo lo que está En el range de 2 Pues no está mal No son los mejores Pero no está mal tampoco Pues recibe Medio puntito Ahí tienes a Williams Sonoma GPC Dix Y BetBody Works Precio Sobre Ventas O el PS De igual manera Esto está muy bueno Realmente Todas están Por debajo De 2 Lo cual es buenísimo Y las únicas 2 Que están ahí Williams Sonoma No está muy lejos Tampoco De entrar en ese range Como pueden ver Hay mucho verde Lo cual significa Que ellas Tienen buen precio Según las ventas Que están teniendo Como industria Como sector Está muy sólido Precio en los libros O el Price to Book BGFV Y Advance Auto Parts Son los mejores 2 Y cerquita de ellos Tenemos a Hibet Y Arco El precio Sobre flujo De caja Volvemos a tener A BGFV William Sonoma Y ASO Que es Academy Sports Quick Ratio ¿Quién se acuerda Lo que era El Quick Ratio? Pues para aquel Que no se acuerda Quick Ratio Es Todo el dinero Que tú tienes Básicamente En efectivo A la mano Que puedes utilizar Inclusive Yo creo que Este tiene un error Me van a dar un segundo Y esto lo vamos a hacer En vivo Para que lo vean Como yo lo busco Vamos aquí A Finbis BBWI Creo que metí El dedo mal Porque el Quick Ratio Es de 1.09 Y yo tengo 109 Lo cual Es un número Totalmente erróneo Así que 1.09 Y ahora si mi gente Como pueden ver Así es que se buscan Los números Aprendieron algo hoy Si no lo habían visto Como quiera que sea Está bueno En el sentido de Que tienen suficiente dinero Para cubrir sus deudas A corto plazo Y esto es mayormente Todas las deudas Que están Dentro de un año O menos El Current Ratio A pesar de que Significa corriente Pero En realidad Se refieren A Las cuentas A largo plazo Que se consideran Todas aquellas Que son de un año O más Como pueden ver Todos ellos Pueden cubrir Fácilmente Sus cuentas A largo plazo Porque todos ellos Tienen mucho dinero Todo lo que sea Por encima de uno Es buenísimo Y como puedes ver Creo que son 14 empresas De las 14 13 de ellas Están por encima Es una industria Es un sector Que las empresas Tienen mucho efectivo Para manejar Y para trabajar Ahora Si fuera a corto plazo Como vimos ahorita Pues entonces Ahí Solamente Hay 3 Que están bien cómodas Y las otras Van a tener Que batallarse Un poco ¿Ok? De igual manera Que tenemos El efectivo También miramos Las deudas Las deudas Al revés Queremos que estén Por debajo de uno Y aquí podemos ver Que Miniso William Sonoma Y Heavitt Son básicamente Los mejores 3 Aunque Academy Sports and Goods También está En el range De uno o menos Lo cual es bueno Todos los otros Están más o menos ahí Excepto Arco Que está muy exagerado 6 veces Y Musa Y Tractor Supply Con el 2 puntos Algo También está Un poquito alto Obviamente Mientras más bajo El número Mejor De igual manera El long term El cual no va A cambiar Mucho Ok Solamente Cambiaron William Sonoma Y Heavitt En los 54 Y 59 Pero como pueden ver Por lo menos Las top 3 Se han mantenido Iguales Y tienen Mucho dinero Pueden manejarlo Las ventas En los últimos 5 años Es donde Se diferencian Bastante Porque como pueden ver Todo esto Que está en rojo Significa que O está en negativo Lo cual es malo Para tú tener Ventas por debajo De lo que hiciste Un año pasado Porque si no vende No tienes ganancias No tienes beneficios Y También yo marco En rojo Todo lo que está Por debajo De 5% Lo que significa Que no está Realmente vendiendo Mucho Buscamos todo Lo que es Doble dígito Cuando hacemos Eso Tenemos a Arco Tractor Supply Musa Y Heavitt Son los únicos 4 Que están en doble Dígito Si tú estás Buscando una Empresa Que crezca Su beneficio A largo plazo Si crecen Su beneficio También hacen Crecer su Dividendo Como lo están Haciendo ahora Tienen que Tener venta El que no vende No gana Roa El retorno Sobreactivo Lo que no queremos Ver es esto Rojo Porque significa Que no estás Teniendo retorno Ok Entonces queremos Ver todo lo que está En verde Doble dígito Y en su mayoría No están tan mal Aquí vemos Como William Sonoma Miniso Bitbath Works O algo así Se llama BBWI Pero realmente Todas estas Están muy buenas Todo lo que es Doble dígito Está en verde Significa que Están sólidos Retorno sobre Equidad Como pueden ver Tenemos Básicamente Las mismas Pero Solamente Sacamos A BBWI El cual tenía Doble retorno En el ROA Pero no tiene ROE Lo cual Es una de las Principales Métricas Que utiliza Warren Buffett El retorno Sobre activo Retorno sobre capital Que buscamos Que esté por encima De 25 25 o más Es bueno Y como puedes ver Todas estas Están muy sólidas Tienen muy buenos Retornos sobre capital Y de igual manera Todas básicamente Caen también En el Corillo de Ahora Tenemos otro WSM Que tiene WSM Tiene un número En vez de Un por ciento Se supone Que sea 2892 En el ROE Esto es Un por ciento Lo cambiamos A porcentaje Y cambiamos A El número De Retorno Y ahora Si está correcto Entonces para que vean Que yo no soy Guru Yo soy humano Igual que ustedes Y cometo errores De vez en cuando Meto el dedo Donde no va Pero Nada que no se pueda arreglar Seguimos ROA, ROE Y ROI Son todos los retornos Sobre activo Capital O equidad E inversión Y Que tenga Los tres números O las tres columnas En verde Es muy bueno Como podemos ver Seguimos viendo A William Sonoma En el tope Con Miniso Y Musa Básicamente Han sido los que Más han salido Hasta ahora Y queremos ver Cómo ellos Manejan El dinero So Los márgenes Brutos Podemos ver A William Sonoma Al tope Con BBW Miniso Como los primeros tres Inclusive Advance Auto Parts Todos ellos Están sobre Cuarenta por ciento Lo cual es muy bueno Obviamente Todo lo que sea Sobre doble dígito Es bueno Como quiera que sea En su margen Operativo Ahí cambian las cosas Porque entonces Ahí Advance Auto Parts Y BGFV Caen al fondo Con los peores números Sin embargo Miniso BBW Y William Sonoma Se mantienen al tope Y cuando hacemos El margen beneficio O el profit margin Se quedan otra vez Los mismos Miniso William Sonoma Y BBW Como ya les había dicho Anteriormente Pero si es tu primera vez Todo lo que está En verde Recibe un punto Todo lo que está En amarillo Recibe medio punto Y si está blanco O rojo No recibe nada Por lo tanto Hacemos una suma Para ver cuál de ellas Es la más sólida En cuestión de su fundamento Porque no estamos mirando La parte técnica Solamente fundamento Y como podemos ver aquí ASO Hibbert Y William Sonoma Son los mejores tres Con 16.5 16 Y 15.5 Así que si miramos esas Puedes saber En confianza Que tienen Poca deuda Lo cual es bueno Todas tienen Buenos retornos Como pueden ver Todo está En verde Que está Sólido Estás mirando A dividendos Pequeños Como puedes ver El retorno Dividendo De 0.5 1.3 Y 1.5 Pero en general La mayoría de ellas No están Con números grandes Realmente Sin embargo Como puedes ver Ellos pagan 36 centavos Pero están ganando 6 dólares Y 48 centavos Lo cual significa Que este dividendo Puede seguir creciendo Por muchos años Siempre y cuando Ellos mantengan Esta cantidad O la mejoren En cuestión de Subganancia Porque están utilizando Solamente el 5% Si ellos quieren Brincar A 70 centavos A un dólar O lo que sea Aún así Siguen estando Súper cómodos Todo eso está Muy bueno Realmente En cuestión De los fundamentos Inclusive El average De De crecimiento Del dividendo Ha sido De 20% Porque ellos No llevan Muchos años Si no me equivoco Inclusive Se los puedo Enseñar Aquí mismo Yo tengo Este tab El cual le damos Control F Y buscamos A ASO Y como pueden ver Por eso es que Es 20% Aquí en el medio Para los que no Lo están viendo bien Vamos a centralizarlo Un poco Bueno Ni tanto Esquina Ok Ven el tab Que dice ASO En el 2022 Hicieron su primer pago Con 30 centavos Y el año pasado 2023 Pagaron 36 Y por eso es que Tienen un crecimiento De 20% Eso no lleva Mucho tiempo Pagando dividendos Sin embargo Como pueden ver aquí Yo tengo muchos análisis De muchas empresas Y puedo ver Sus diferentes gráficas Y su gráfica Pues se ve muy bien Porque obviamente Brincó de 30 a 36 Pero no tenemos Mucha data Para poder Realmente saber Como pueden ver Aquí a mano derecha Ven como están creciendo Estas empresas En sus dividendos Esas se las traigo Después en otro momento No les voy a Poder leer el tiempo Pero anyways Estas empresas Están pagando poco Pero están muy sólidas Fundamentalmente Dos de ellas Pagan en los meses De marzo Junio Septiembre Y diciembre Y William Sonoma La cual paga En enero Abril Junio Y octubre Ok Esas son Tus top 3 William Sonoma La acabamos de ver Y técnicamente Hablando Mirando su gráfico Se ve muy bien Como pueden ver Está en un buen Uptrend Subiendo Bastante Aquí a mano derecha Pueden ver su Desempeño por el año Que es este Que está aquí Y han subido 55% 55.6 Desde que comenzó El año 2024 Que es esta línea De aquí 2024 Empezaron el año En los 200 dólares Y como pueden ver Ya va por 3.14 Vamos a mirar El gráfico mensual Y podemos ver Que está en All time highs Desde que rompió Esta base De 200 Aquí Este año 2024 Ha sido imparable Lo cual es algo Que ya yo les he enseñado En otros videos Especialmente Los domingos Cuando hago Los resúmenes Con NVIDIA Y esas empresas Que han alcanzado Mucho Auge Últimamente Ya que tienen Su AI Y todo lo demás Han sido imparables Inclusive Yo dije esta semana Que NVIDIA Posiblemente Tocaba los 1000 dólares Y la estamos cubriendo Desde que rompió Los 500 dólares A principio de año Como pueden ver Ha sido imparable Desde que la mencionamos Inclusive Tenemos también Valero Y otras empresas más Así que No dejen de perderse Estos videitos Y hagan su propio Research Cuando yo termine Busquen ustedes Los gráficos Busquen más números Si necesitan Más tiempo Menos tiempo Pero hagan su propio Análisis Y miren Ver cuál de estas empresas Especialmente Si están alcanzando Alzas De las mejores Alzas O mejores cotizaciones De todos los tiempos Significa que esa empresa No tiene mucha resistencia Por encima Por lo tanto Todo el mundo Que entró en ella Está ganando Todo el mundo Está feliz La mayoría de la gente Cuando está feliz No está pendiente A vender La gente quiere vender Cuando está asustada Cuando tiene miedo Se quieren salir Porque están perdiendo Pero mientras estén ganando Quiere decir Que el momentum Va a ser Hacia arriba Nadie quiere vender Porque todo el mundo Quiere seguir ganando Todo el mundo Quiere seguir creciendo Su cuenta Y por lo tanto Eso da más auge A que más gente Trate de entrar Al nadie querer Entrar o vender Ellos empujan Ese precio Hacia arriba Lo cual hace Que tus ganancias De capital Sea más alta De lo común Pero Esto es todo Por hoy Como pudimos ver Ya les dejo saber Academy Sports And Outdoors Hebit Y William Sonoma Son tus top 3 La empresa La empresa que yo Estaba buscando Realmente Era Tractor Supply La cual fui a ver Inclusive encontré Que venden pollitos Y venden patitos Y venden un montón De cosas Que a mí me gusta La naturaleza Y toda la cuestión Y dije Déjame verificar Su empresa Voy a chequear Sus acciones Y aquí lo hice Pero terminó En número 7 7 de 14 Eso está en la mitad De la Del sector No valdría La pena Invertir en ella Cuando puedo Conseguir mejores Empresas Pero Eso es todo Por hoy Si ustedes quieren Los veo el domingo